Hola chicos, yo soy Nikki McLean y estamos nuevamente aquí en Redox Clínica, la clínica de la belleza. Esta vez estoy aquí con mi manager y amiga Giovanna Guardana que está haciendo una carboxyterapia. Así está bien. Que es para ayudar a oxigenar la piel, tonificar y reducir la grasa. Va a estar bien tonificada en los brazos. Luego voy a ir, vamos. Vean todos los resultados de Giovanna Guardana. Bien. ¿Qué tal chicos? Yo soy Nikki McLean y estamos nuevamente aquí en Redox Clínica, la que cosa de la... Giovanna Guardana que se está haciendo una carboxyterapia. Así está bien. Que es para... ¡Verdad!